Y después solo tengo tres minutos. Un minuto ya tenía que entrar a trabajar. Y como estoy en la casa del horario, ha cambiado mucho la vida en este sentido. Pues, antes no tenía, decía yo pues vivo en una casa prestada. Y ahora ya tengo mi casa, ya tengo donde vivir. Y este, pues me siento muy contento, muy feliz. So, he says that before he was renting a home, he just didn't really enjoy renting. Not only because paying for it is stressful. He just didn't have something that was his. But now Manuel has his own home. He says he feels much more comfortable here. He feels very blessed, feels very happy. And I'm going to buy a house. And I'm going to buy a house. And I'm going to buy a house. Aparte de que conviví con las personas que andaban construyendo la casa. Me dieron la oportunidad de andar ayudando. Sí. Pues, me sentí muy a gusto. Sí. Y, este, aparte, este, pues no sé, sentí un gusto muy especial con ellos. Porque, como que había conexión. Ajá. Con, con todos. Ajá. Y, este, ya cuando se iban, pues se sentí muy bien. Sí. Cuando se iban, pues se sentí muy bien. Cuando se iban a salir de ahí. Sí. Y, pues, me gustaría aprovechar. Para, no sé si tengan la oportunidad de, de hablar con ellos o, o, o por teléfono o así de alguna manera. Quisiera agradecerles el tiempo que dedicamos para construir esta casa. Y decir que es que les están muy agradecidos. Que, gracias. 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 Pues, ha sido una familia que ha permanecido. Incluso, ha ayudado hasta en el Ministerio de Casas por Cristo. cuando empezó la crisis de la enfermedad esta del COVID que ellos anduvieron con Chris, el grupo de Chris y estuvimos apoyando el Ministerio de Casas por Cristo y gracias a Dios son personas que son muy buenas Pastor José Luna has known this family for around 6 years he says that they're a great family, they've been going to his church for a long time and not only that, they're super involved in the ministry of Casas por Cristo whenever we started our Hope Restored campaign when COVID got really bad and we weren't having as many teens come they were able to hop on a few of the builds and come help out so he says that they are really involved with us, with Casas por Cristo and with his church as well gracias a Dios, si se han acercado muchas personas de la comunidad en solo la entrada antes no existían tres casas y ahora hay tres casas, más de Casas por Cristo entonces significa que cuando se hicieron estas casas pues la gente ha buscado el Ministerio de Casas por Cristo so whenever we look out the door of this home there are three houses there now that weren't there when this home was built so that just goes to show that just one home being built in a community means that more families will search out Casas por Cristo and in turn will search out Pastor José Luna's church so it's been really exciting for him to see that kind of growth happen in this community Sí, estamos evangelizando personas que han llegado a preguntar por más casas y seguimos en verdad hablándoles de la palabra de Dios para que persistan mientras se llega la oportunidad también de hacerles una aplicación ellos están yendo a la iglesia Sí, he's had more people come to his church looking for an application to receive a home and with that first opportunity to meet them Pastor José Luna has been able to start showing them about what it means to follow Christ and to pursue a relationship with him so he said that that has been really sweet for him to see in this community people becoming more interested in Christ as they continue to wait for a home they're starting to come to his church more regularly I'm going to see you next week Gracias.